Bienvenidos a su sección Internet para Padres. Hoy vamos a hablar de esta aplicación, Chazam. Escuchas una canción y te encanta, o te recuerda a alguien, o piensas que es horrible, pero no sabes el título, ni el artista, ni el disco. ¿Y por qué? ¿Qué haces? Existe una manera instantánea de conocer todos estos datos con un solo gesto y a través de tu smartphone. La solución es Chazam, una aplicación móvil con la que podrás descubrir al momento cuál es el nombre de la canción que está sonando, junto con su autor y álbum al que pertenece. Chazam es una aplicación para smartphones disponibles para iPhones, iPads, Blackberries, Nokia, Android, que permite instantáneamente conocer el título, el autor y álbum de la canción que está sonando, con tan solo dejarla sonar cerca de tu dispositivo móvil. Esto es posible gracias a su gran base de datos que supera los 60 millones de canciones y más de 100 millones de personas registradas. Antes que nada, debes instalar la aplicación de Chazam en tu smartphone y disponer de una conexión a internet. Cuando cuentes con ello, cada vez que quieras saber qué canción está sonando, deberás abrir la aplicación y darle al botón Chazam. Entonces, Chazam escuchará el tema musical durante algunos segundos y una vez identifique la canción, aparecerá el título, el artista y carátula o nombre del álbum en que fue publicada. A pesar de que Chazam cuenta con un gran número de canciones en fichero, también cabe la posibilidad de que no reconozca el tema que estamos escuchando, porque no forma parte de su base de datos. Además de la información que Chazam te facilita sobre el tema musical, ofrece la opción de comprarla en iTunes y ver el videoclip en YouTube en caso de que sea posible. Chazam es una aplicación móvil que puedes descargarte y utilizar gratuitamente, aunque debes saber que te aparecerán anuncios en la aplicación. En caso de que no desees tener publicidad, puedes pagar por la versión Premium. Si usas Chazam, deberías seguir una serie de consejos para usar el servicio, seguro te serán de gran ayuda para mejorar tu experiencia con este servicio musical. Activa el auto Chazam. Existe la opción de activar el auto Chazam. Habilitando esta opción desde dentro de la aplicación, lo que harás es que Chazam estará en escucha permanente y cada canción que oiga la reconocerá y guardará los resultados por si quieres consultarlos más tarde. Registra una cuenta. Es interesante que te registres en el servicio, sobre todo si haces un uso prolongado de Chazam y tienes muchas canciones ya reconocidas. Para no perderlas, lo mejor es que te hagas una cuenta. Así tendrás a salvo todas tus canciones y podrás hacer estas listas de reproducciones. De lo contrario, y si pierdes el móvil o tienes algún problema con él, se borrará todo. Usa los widgets. Si ya tienes la aplicación de Chazam instalada en tu móvil, planteate usar los widgets de iOS y Android. Te permiten reconocer la canción más rápida que estar abriendo la aplicación y hacerlo desde ahí, ya que suele ser un proceso mucho más lento. Aquí te dejamos todos estos consejitos de la aplicación Chazam para que puedas utilizarla correctamente. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.